¿Qué sabe del apoyo de otros colegas, incluso de fiscales? Bueno, he visto fiscales, no vi acá, la verdad, vi muchísimos abogados, la verdad que creo que un gran porcentaje, muchos abogados de la matrícula, y bueno, creo con muchísima satisfacción que el pueblo, más allá del hogar que nos toque ocupar, se exprese sanamente y en paz, creo que esto fue una marcha verdaderamente en paz y un ejemplo. ¿Cree a nivel institucional que el Ministerio Público necesita de mayor tranquilidad, que no la tienen a la hora de trabajar? Le pregunto tanto a nivel nacional como a nivel local. Creo que es una obligación de los poderes del Estado garantizar la independencia, la justicia y la tranquilidad en el trabajo de nuestro magistrado. Parte de mi presencia acá también es en apoyo a los magistrados, a los fiscales, creo que les toca un rol muy difícil hoy en día y verdaderamente creo que toda la comunidad, el pueblo argentino se está dando cuenta de esto y de lo importante que es preservar nuestras instituciones y acompañar procesos de cambio como el que está sucediendo en nuestro país. ¿Has escuchado alguna vez de algún colega, de algún fiscal que le ha hecho llegar algún tipo de queja en ese sentido, no poder trabajar con tranquilidad? No, pero creo que se vive un ambiente un poco tenso últimamente, en los últimos años y creo que eso no debería ser de esa forma, creo que lo primero que tenemos que hacer es darle la tranquilidad, acompañar a nuestros magistrados, a los fiscales, a los jueces, y particularmente en momentos tan difíciles como estos, situaciones como las que se vieron con el fiscal Nisman, creo que con más razón todavía. No se ha visto nada del oficialismo, pero sí de la oposición, ¿cree que se ha politizado esta martes? Es una pena que así sea, creo que acá la expresión, la gente que ha venido lo hizo con muchísima buena fe, creo que el político que trata de sacar un rédito en este sentido está totalmente equivocado, yo aspiro a que todos hayan venido como viene yo, sea como uno más, y como corresponde de esta forma, así que creo que en este sentido los políticos tienen que entender que con estas cosas no se juegan, no se puede hacer política con esto y deberían dejar que las instituciones crezcan y apoyar, apoyar fundamentalmente.